Nunca me imaginé que un simple ritual de internet arruinara por completo mi vida, y que sobre todo mi perro Bow fuera afectado por ese maldito demonio, mi nombre es Bryson y te voy a contar esta triste tragedia que sucedió con mi perro. Me encontraba en mi cuarto viendo vídeos en Youtube, ya que es mi pasatiempo favorito y es a lo que me dedico para poder sobrevivir, verán, mis hermanos mayores viven con sus parejas y mi hermano en menor se encuentra en la escuela, además de que mis padres trabajan, así que soy el único que está en casa gran parte del tiempo, el punto es que mientras miraba vídeos me llegó una notificación, la verdad siempre suelo ignorarlas pero esta vez le di un clic por accidente, se trataba de un suscriptor que me había comentado lo siguiente, Bryson me gustaría que tu siguiente vídeo sea realizando cualquiera de estos rituales, la verdad estaría bueno que lo intentaras al menos con uno, obvio no te estoy obligando solo doy mi opinion, postdata. Me gustan tus vídeos, soy de México. Debajo de este mensaje estaba el link de un vídeo de Youtube en color celeste, el comentario tenía demasiado likes, es imposible dejar pasar una oportunidad así, de inmediato le di un clic y el vídeo se reprodució. Últimamente se hizo viral un ritual para invocar demonios en las redes sociales, aunque parezca algo muy simple, muchas personas quedaron traumadas y hasta incluso desaparecieron, sabiendo esto comenzaré explicándote como lo harás, tienes que ser una noche oscura en la que tendrás la ventana de tu cuarto abierta, por cierto, la habitación tiene que tener las luces apagadas y la puerta cerrada, luego de esto te asomarás en tu ventana y hablarás con algún ser querido que ya no está en este mundo, lo harás durante unos minutos, para finalizar cerrarás la ventana con las cortinas y te acostarás, sabrás que el ritual funcionó si en los próximos 30 minutos se escucha de alguien que toque la ventana de tu cuarto, si es así, ni siquiera pienses en abrir la ventana, el resto del ritual no te lo contaré para no hacerte spoiler, buena suerte. Todo lo necesario para el ritual ya lo tengo, y es un ritual sencillo, además que me traerá muchas visitas, solo me falta pensar en alguien que yo quiera y haya fallecido, a los segundos de que pensara me acordé de un viejo amigo que tenía en la primaria, el cual se había quitado la vida por las burlas de su compañero de escuela, ya tenía todo listo así que acepté la idea del video. La comida ya estaba lista y mi mamá me dijo, Bryson es hora de la comida, trae los cubiertos necesarios para todos, me levanté de mi cama y fui a buscarlos, luego de que los colocara en la mesa Brenner me preguntó, ¿te sucede algo? Desde que llegué a la casa estuviste encerrado en tu cuarto, nunca te comportas así, yo le respondí, tranquilo no es nada, en la hora de la comida les dice a todos lo siguiente, miren les pediré un favor para esta noche, por nada del mundo abran la puerta de mi casa, estaré haciendo un video y necesito mi privacidad, Brenner me miró contento y me preguntó, ¿puedo participar en este video? Siento que será entretenido, yo le respondí, lo siento pero en esta ocasión me hicieron un reto y quiero cumplirlo yo mismo, Brenner curioso me dijo, ¿cuál es el reto que te hicieron? Me puse nervioso y no le contesté nada, lo mejor es que nadie se entere de lo que estoy por hacer. Todos estaban durmiendo y era la hora perfecta para comenzar con el reto, así que encendí la cámara y dije, hola soy Bryson y... El día de hoy vamos a cumplir uno de los retos que un suscriptor me lo estuvo pidiendo y tuvo demasiado apoyo, este consiste en un ritual para invocar demonios pero es tan sencillo que dudo que fuera real, prosigamos, cerré la puerta de mi cuarto con llave y apagué las luces de mi cuarto, para hacerlo más emocionante encendí una vela de color rojo y puse un espejo gigante al lado de mi cama, luego abrí las ventanas y me comuniqué con mi amigo de la escuela, yo le dije, Eric te pido perdón por no haberte ayudado en tu peor momento, invoco tu presencia y te pido que me visites en esta ocasión, para poder recordar los viejos tiempos, después de decir esto arrojé por la ventana un papel con su nombre, fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, para finalizar cerré la ventana y le puse las cortinas, sin pensarlo dejé la vela roja me acosté en mi cama y puse la cámara viendo el espejo, así mis suscriptores vieran lo que sucedería, a los minutos de esto escuchaba a alguien que tocaba la ventana. ¿Qué es eso? El video decía que ignorara el ruido ya que así no me sucedería nada, sin embargo cada vez golpeaba más fuerte, como si estuviera a punto de romperme el vidrio, esto me comenzó a dar mucho miedo, los pelos se me ponían en punta hasta que escucho a mi perro Bow que ladraba, en mi mente dije, mierda me olvidé de dejar a Bow dentro de la casa, espero que no le suceda nada. Bow nunca se había comportado así, esto me estaba desesperando hasta que. La ventana de mi cuarto estaba rota y alguien había entrado, lentamente giré mi cabeza y vi que se trataba de mi perro, él estaba muerto, el suelo estaba empapado en sangre, comencé a llorar en silencio y en mi mente dije, tengo que encender la luz, es la única manera de que ese ser maligno se vaya de esta casa, asustado me levanté y de forma cautelosa me acercaba al interruptor para encenderlo, pero cuando estaba cerca de este escucho a alguien detrás mío que se comenzó a reír. Sentía una mano congelada tocándome la espalda, estaba petrificado del miedo, pero aún así giré la cabeza y vi a un ser oscuro que me sonreía, al instante se me bajó la presión y caía al suelo. Desperté y estaba en mi cama como todos los días, solo que mis padres y mis hermanos estaban alrededor mirándome fijamente, mi mamá me preguntó, Bryson, ¿estás bien? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo le respondí, no es nada mamá, yo debería preguntarles qué hacen en mi cuarto, Britney contestó, no te hagas Bryson, la ventana está rota, y la puerta estaba cerrada con llave, tuvimos que romper la puerta para poder saber lo que sucedía, además que te encontramos tirado al suelo, ¿cuál es tu explicación? Yo les dije, miren, la verdad ni siquiera yo sé lo que pasó, de lo contrario ya les habría explicado todo, mis familiares se quedaron en silencio, y en ese momento veo que mi perro Bo entra a la habitación, yo quedé sorprendido y en mi mente me pregunté lo siguiente, ¿cómo carajos están vivo? Todo lo que pasé ayer en la noche fue una simple ilusión, necesito revisar la cámara con la que estaba grabando el video para Youtube, de inmediato les pedí a mis familiares que se fueran y que también se llevarán a mi perro, Brenner me dijo, te comportas muy raro, tú amas a tu mascota y sueles tenerlo de día en tu cuarto para divertirte, yo me puse nervioso y le contesté, mejor vayanse quiero estar solo aquí necesito pensar en algunas cosas por favor, para mi suerte mis familiares se fueron a sus cuartos, y mientras mi mamá cocinaba cerré la puerta de mi cuarto, ahora si es momento de saber la verdad, agarré la cámara y la coloqué en mi computadora, luego le di un click al video y cuando estaba por reproducirse me salió un error, al instante miré a mi cámara para ver si es que estaba dañada y no me di cuenta, sin embargo su estado era perfecto, ¿qué está pasando? Los archivos de los videos que grababa para Youtube nunca se dañaban, confundido abrí la puerta de mi cuarto y me fui al baño, en lo que hacía mis necesidades, escuché la voz de mi viejo amigo diciéndome lo siguiente, hola Bryson, tanto tiempo de que no nos vemos, la verdad estaba aburrido todo este tiempo, necesito divertirme contigo, esa voz provenía de mi cuarto, cautelosamente decidí investigar qué es lo que estaba pasando, quedé en shock, todo mi cuerpo estaba congelado del miedo, era Bow, con una apariencia perturbadora, como si algún demonio haya tomado su cuerpo, sus ojos eran saltones, sus factions daban miedo y podía mantenerse parado con facilidad, Bow me miró fijamente y se comenzó a sonreír, sus dientes eran filosos y tenía demasiada sangre saliendo de su boca, al instante cerré la puerta y corrí hacia la sala principal mientras pedía ayuda, esto hizo que todos mis familiares se acercaran preocupados y me preguntaran qué me sucedía, yo les respondí, Bow se convirtió en un monstruo, hay algo raro en él, necesito que lo saquen de la casa de inmediato, Britney me miró extraño y me dijo, tú eres el único raro, nosotros mismos te preguntamos qué te sucedía y no dijiste nada, luego mi mamá mencionó, si sigues así no me dejarás más opción que llevarte a un psicólogo, muy contento le contesté, si por favor, llévame, pero dejen el perro afuera de la casa, mi mamá de inmediato agarró la llave del vehículo y me dijo, te llevaré pero el perro se quedará en casa, lo lamento. Llegamos a la psicóloga y mi mamá le dijo, necesito que trate por favor a mi hijo, desde esta mañana se comporta muy extraño, encontramos la ventana de su cuarto rota y dice que nuestro perro es un monstruo, la psicóloga le respondió, claro dejelo por lo menos dos horas, usted puede regresar a casa, mi mamá asintió a la cabeza y se fue, en mi mente dije, tengo un mal presentimiento, pero en casa nadie me escucha y no puedo estar cerca de ese monstruo. Estaba con mi teléfono jugando videojuegos hasta que escucho una extraña voz que me dice, ayuda por favor, necesito que alguien juegue conmigo me estoy aburriendo. Esta voz provenía del cuarto de Bryson, en mi mente pensé que quizás dejó su computadora encendida, en algún vídeo de YouTube, con mucha curiosidad me acerqué y abrí la puerta lentamente. Cuando la abrí estaba bousentado en la cama de mi hermano como si fuera un humano, su apariencia era muy diferente a la de costumbre, era muy aterradora y sus dientes filosos estaban llenos de sangre, en ese momento quedé congelado y di un fuerte grito. Al instante intenté escapar pero fue inútil, la puerta se había cerrado con seguro, como carajos pasó esto. Comencé a gritar pidiendo ayuda, sin embargo alguien detrás mío me tapó la boca con su mano helada, y el perro se acercaba poco a poco así a mí.